Erick fue internado en la comunidad de tratamientos especiales para adolescentes en el año 2010, entonces tenía 15 años de edad y estudiaba la secundaria, era reincidente en el delito de robo, una persona acudió a un cajero automático en la delegación Clahuat para retirar una suma importante de dinero, de regreso a su casa Erick y un cómplice lo abatieron por la espalda con un desarmador contundente como un cuchillo de carnicero.